¿Qué tal? Bienvenidos a este programa en el que hablamos de seguridad vial y motor al volante en la 8 de Valladolid cada semana. Hoy vamos a comenzar por algo que ha tenido lugar este mismo martes día 20 y es que el Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el proyecto de ley para la creación de la autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil para esclarecer sus causas y evitar su recurrencia proponiendo recomendaciones que mejoren la seguridad. La nueva autoridad tendrá autonomía financiera, orgánica y funcional y sustituirá a las tres que había anteriormente juntándolas a todas en esta nueva. En relación a esto, en este programa nos preguntamos cuándo se hará algo parecido para investigar los accidentes de tráfico, cuándo se establecerá la necesidad de realizar un informe técnico independiente que ayude a conocer qué causó el accidente, si pudo evitarse y sobre todo si podemos evitar que se repitan las mismas circunstancias. Más aún, ¿cuándo se abordará definitivamente y a fondo una reforma del Código Penal que ampare realmente a las víctimas de la violencia vial? ¿En qué momento se establecerá una ley justa que no permita librarse con una simple multa a quienes causen la muerte o heridas graves a otros usuarios de la vía debido a conductas homicidas o negligentes? No parece que la última reforma haya servido, puesto que más bien parece haberle ocurrido lo mismo que a la ley del sí-esí, es decir, que al ampliar los supuestos y bajar la horquilla del delito, el resultado ha sido el contrario al que pedían las víctimas. La última reforma que se hizo de esta materia del Código Penal, que pretendía precisamente agravar la sanción para este tipo de conductas, al final yo creo que fue una reforma poco meditada, hecha muy deprisa y que, tanto en lo que se refiere a la tipificación de las imprudencias, como grave menos grave, allá hay una especie de nebulosa que deja lugar a muchas interpretaciones. Es muy difícil saber dónde se encaja, incluso nos encontramos en muchas ocasiones que estos hechos quedan sin ningún tipo de sanción desde el ámbito penal. Fernando Sánchez es el abogado de la familia de Estela Domínguez, la ciclista vallisoletana que murió atropellada mientras entrenaba hace ahora un año. Os hablamos de ello en el programa anterior. Tras charlar con el abogado, parece como que no solo no se ha avanzado en la protección a las víctimas, sino que estamos peor. Yo creo que sigue peor incluso que antes, porque, ya digo, nos encontramos con muchos supuestos en que estos hechos, con un resultado similar, pero en otras circunstancias, ni siquiera dan lugar a la existencia de una sanción penal. Basta con que la imprudencia se considerara leve para que quedara fuera del ámbito penal, aún habiendo imprudencia. Esa es la situación en la que nos encontramos y por eso pensamos que la reforma que se hizo, con toda la buena intención del mundo, al final no solo no ha valido para nada, sino que incluso la situación es todavía peor la que teníamos anteriormente. Otro caso muy parecido fue la muerte de Jesús Negro de Paz, también atropellado por un camión mientras entrenaba. La batalla legal que emprendió su familia para defender su memoria y que el conductor no quedara impune, les llevó a involucrarse de lleno en la reforma del Código Penal, pero parece que, finalmente, aquello no se consiguió reflejar en el papel de la forma más adecuada. Todo esto yo creo que es un problema de mala relación de los tipos, puesto que un tipo que expresamente se introdujo en el Código Penal para evitar las dificultades que conllevaba la aplicación de otro tipo penal, que es el delito de omisión del deber de socorro, al final basta que parece decir, no, mire, yo no me enteré y con eso es suficiente para que no se cumpla el tipo. Con lo cual la situación es bastante insatisfactoria. Resulta difícil de entender, especialmente para los que no somos juristas, que la voluntad de reformar una ley acabe transformando a esta en algo completamente distinto a lo que se pretende, que los estudios y las consultas que se elaboran previamente en el Consejo de Estado, en el Consejo Fiscal o en el Ministerio que corresponda y en las diferentes administraciones públicas, pasen por alto un resultado tan contrario al espíritu que lo impulsa. Es muy difícil justificar que a la hora de llevar a cabo la redacción de la memoria del análisis del impacto normativo, donde se justifica la necesidad de aprobarla, donde se desgrana su contenido y en la que se hace una previsión del impacto que tendrá su aplicación, nadie se dé cuenta. Creo que habría que volver, y se está planteando desde luego desde la práctica y de los que doctrinalmente estudian estos temas, hacer una reforma, una reforma seria y una reforma coherente que este tipo de conductas tengan al final la sanción que merecen, ni más ni menos, la sanción adecuada en función de las circunstancias. Y sobre todo, un problema, y un problema que hay que pensar, es el que nos lleva a una situación de tener que tramitar, hacer un homicidio por imprudencia menos grave y por los trámites de lo que es el procedimiento para delitos menos leve, con lo cual la prueba que se puede practicar, las diligencias, realmente es en la misma vista. Hay problemas sobre si es admisible o no la prueba anticipada y todo por un día, porque si la pena mínima para este delito fuese en tres meses y un día de multa, estaríamos ya en un procedimiento abreviado, normal, lo cual lógicamente nos permitiría mucho más margen de maniobra de cara al establecimiento de los hechos, que no se trata de otra cosa. Por lo tanto, no estamos satisfechos con la situación, pero hay que reconocer que la legislación es una legislación bastante deficiente la que existe en los momentos actuales y cabría pensar que habría que volver a retocarla y a reformarla. Mientras tanto, seguimos a la espera de que se fije fecha para la celebración del juicio por la muerte de Estela Domínguez en el juzgado de instrucción número 2 de Salamanca, aunque todo parece indicar que el responsable de su muerte, que abandonó el lugar del siniestro esgrimiendo que no se dio cuenta del atropello, se irá a casa con una multa de entre 3 y 18 meses. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Disfruta de la mejor tecnología y de un amplio interior con hasta 7 plazas. Nuevo EQV, el sub 100% eléctrico de Mercedes EQ. Para tu espacio y el de todos. La nube son los nuevos USB. Los USB son los nuevos enchufes. Los enchufes son las nuevas gasolineras. Las gasolineras son las nuevas tiendas. Las tiendas son los nuevos móviles. Y los móviles, los móviles son los nuevos permisos de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate la app, regístrate con clave y olvídate de llevar tu carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Vamos con nuestra sección de redes sociales. En este caso nos vamos hasta Laguna de Duero, porque las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, como también las imágenes que el propio usuario subió a las redes sociales, sirvieron para identificar a un conductor que atravesó una rotonda por el césped hasta en dos ocasiones, que hizo cambios de sentido donde estaba prohibido, maniobrando, saltándose una línea continua en una zona sin visibilidad. Se trata de un Renault Laguna blanco que atraviesa la rotonda de Torrelago por el césped, por encima, situada en la avenida de las Salinas, en la que están situadas las letras con el nombre de la localidad. Después continuó su camino por la avenida de las Salinas hasta la siguiente rotonda en la avenida de la Libertad, que también la volvió a atravesar por el medio. Finalmente, con todos estos indicios, se pudo identificar al autor de los hechos, un varón joven, principiante, que conducía de hecho con la L, aunque no era el propietario del Renault Laguna. Tras la valoración de los hechos por parte de la policía local, se le ha denunciado y se le ha impuesto una multa de 500 euros, además de la retirada de seis puntos del carnet de conducir por conducción temeraria. Vamos ahora con algo mucho más edificante, un ejemplo de cómo debemos actuar en caso de encontrarnos en un atasco a consecuencia de un accidente. En otros países de Europa ya está muy extendido, pero cada vez más esta conducta va calando en los conductores españoles. El caso que vemos es de Fuenlabrada, y lo ha publicado el bombero Felipe Ramos en sus redes sociales. Se trata de dejar despejado un carril en el centro para el paso de los servicios de emergencia, de tal forma que los vehículos parados en el carril derecho ocupen el arcén y se sitúen junto al borde de la calzada, y los que estén en el carril izquierdo hagan lo mismo hacia su lado. Si la vía tuviera tres carriles de un mismo sentido, el de la derecha y el central deben desplazarse todo lo que puedan a la derecha, y el de la izquierda hacia su margen izquierdo, dejando siempre libre el carril central. No parece tan difícil, así que nuestra labor es asimilarlo y difundirlo, que todos los conductores lo conozcan, y así, entre todos, podamos contribuir a facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. ¡Gracias! 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 En Michelin, innovamos para mantener el mundo en movimiento. Michelin. Motion for Life. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. Las luces son el idioma de la carretera. Hay luces que guían, atento, frena, continúa. Y luces que dialogan, los intermitentes. Esas luces que también son tu voz. Giro, te adelanto, cambio de carril. No esperes que nadie adivine tus movimientos. Utilízalos. La telepatía no puede evitar el próximo accidente. Tus intermitentes, sí. Haz tu parte. A tu lado vamos todos. Gobierno de España. Esta es la manera en que se mueve el tráfico en nuestras ciudades con el actual límite de velocidad. Como consecuencia de este patrón de movimiento, las velocidades medias de los vehículos acaban resultando muy inferiores, situándose en torno a los 15 kilómetros por hora. La nueva velocidad de referencia para las calles de un único carril por sentido, los 30 kilómetros por hora, permitirá reducir ese baile de aceleraciones y frenadas, haciendo que el tráfico sea más continuo. Además, el nuevo límite de 30 kilómetros por hora, mejora la percepción que tienen los conductores de las calles por las que pasan. Como consecuencia de ello, se reduce el riesgo de accidentes, así como su gravedad. Con esta nueva regulación damos un gran salto en la mejora de la seguridad en ciudad, pero reducir la velocidad no se consigue solamente con un cambio normativo. El nuevo límite de 30 kilómetros por hora es una oportunidad para transformar buena parte de nuestras calles, recuperar otros usos del espacio público y favorecer a los modos de movilidad sostenibles. Evitando que las calles inciten a circular demasiado rápido, facilitando pasos seguros para peatones, mejorando la seguridad ciclista. Una nueva forma de entender las calles de nuestras ciudades. Espacios seguros para circular y agradables para estar y caminar. A 30 en ciudad, todos protegidos. Una modificación del Reglamento General de Circulación, que nace para acompañar un proceso en marcha. La transformación de nuestras ciudades en lugares más seguros, amables y sostenibles donde vivir. La evolución tecnológica de los vehículos. Los vehículos nos aportan tranquilidad en varias vertientes. Por un lado, las medidas de seguridad activas y pasivas que incorporan, nos protegen para evitar los accidentes de tráfico o minimizar sus consecuencias. Pero además, los fabricantes de vehículos llevan trabajando muchos años para desarrollar motores más eficientes, menos contaminantes y, sobre todo, más fiables. Esto ha supuesto un avance en la electrónica respecto de la mecánica, aunque ésta mantiene elementos como el turbo o los inyectores, por ejemplo, que son capitales. Cada vez cobra más importancia el mantenimiento adecuado y, por ello, acudir a un taller de confianza que disponga de los medios y profesionales que se requieren, es indispensable. Un referente en el sector es autoinyección bubar, que afronta el reto de adquirir las máquinas necesarias para reparar los inyectores, los turbos y para formar a sus trabajadores en mecánica. El problema de hoy día es que tienes que estar muy equipado y con personal muy preparado, que esté muy bien formado y que esté dispuesto a formarse continuamente. ¿Qué pasa? Que cuando salen de las FP, salen con teoría y están preparados, pero necesitan práctica. Prácticamente no es tan fácil poner a un chaval que acaba de terminar la FP en un turismo que te vale 60.000 euros y que busque una avería, exigen muchas horas de preparación. Ese es el problema. El problema también es que las averías son muy costosas, no saben cuánto va a costar la reparación. Porque a mí me preguntan presupuestos, mucho por teléfono, y no saben ni siquiera qué equipo de inyección lleva, porque la misma marca o el mismo turismo, depende del año, está con un equipo de inyección o está con otro equipo de inyección y distintas averías. O sea, ¿te va a costar? Hay gente que viene pensando en 2.000 euros y a lo mejor son 200. Hay gente que viene pensando en 200 y son 1.000. Entonces, el dinero lo tenemos escasos todos. Es complicado. Y luego el mantenimiento de los vehículos. Y no es igual un vehículo aquí en Castilla que un vehículo en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de 100.000 kilómetros ya empiezan a dar sus problemas, los normales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues vigilar mucho el mantenimiento. Bueno, no es igual hacer 20.000 kilómetros en ciudad que 20.000 kilómetros en carretera. Entonces, hay que cambiar aceites buenas, cambiar los filtros, ir al taller de confianza y que lo cambien todo como es debido, bien. No quiere decir que lo cambien mal, a ver si me entiendes. Pero ahora el recambio, hay mucha variedad de recambios también. La fabricación, hay piezas que hacen el mismo cometido, pero hay una que va en cuatro, otra que va en ocho. No sabes realmente cuál es la mejor. Aunque te vayas a origen, cuando ya tienes unos años, a lo mejor está un poco obsoleto. Te tienes que ir al recambio paralelo, que no quiere decir que sea malo, porque los fabricantes de componentes fabrican para los fabricantes de turismos. Eso es el lío, lo complicado, reparar los vehículos. Yo cuando he entrado a un vehículo con un problema que se le para, que pierde la potencia, te puedes tirar ocho horas y todavía no sabes lo que tiene. Y luego para ir a un componente tienes que desarmar medio coche. O sea, es el mismo espacio de un motor de hace cinco años o diez años, han metido más. Depende si es Euro 6, Euro 3, Euro 1. Es el mismo motor que es mucho más componente por el tema de la contaminación, porque está todo de cara a la contaminación. Tienen que salir los gases de escape casi casi que se puedan respirar. Y claro, tienen muchos sensores de temperatura, sensores para mirar el efecto de partículas. El efecto de partículas que es el escape, que es el mayor problema que ha vivido en los turismos. Hay gente que anda tarjetos cortos, que genera mucho gin. Entonces, no da tiempo a regenerarse el filtro, a limpiarse. Entonces, ¿qué pasa? Que va empeorando el problema. Bueno, todo esto que me estás explicando requiere tener un equipamiento que está continuamente en evolución. Y el personal, los mecánicos. Los operarios tienen que... Yo aquí en esta empresa, vienen de FP. Y se van formando poco a poco. Y les tengo dicho que no corran. Que es mejor tardar que no preparar ninguna pizia. Porque una pizia se puede preparar muy fácilmente en los vehículos hoy día. Entonces, ese es el problema, el gran problema. Ese y el dinero, claro. Claro, vosotros habéis invertido ahora en un nuevo banco, que lo hemos visto funcionar. Que eso supone una inversión también. Sí, que hoy día los coches no son bombas inyectoras. El problema de los coches hoy día son los inyectores. Esa es la pieza, digamos, más complicada del turismo. Los inyectores. Eso es lo que hay hoy día. Claro que para probar esos inyectores necesitas un equipamiento. Un equipamiento que, según la marca, es un banco de pruebas. O sea, vos te dice que es un inyector, hay que mirarlo en su banco. No te da cuenta que esos bancos, por ejemplo, tanto en Vox como en Delphi, cuando se están verificando en el banco y sale correcto para que salga una pegatina como que está verificado en Alemania, en la base de datos de Vox. Entonces, está reflejado dónde se ha reparado ese inyector y quién lo ha reparado. ¿Y cuándo? Entonces, cuando sale bien. Entonces, ese es el problema económico, los gastos. Entonces, la mano de obra, el precio de la mano de obra, pues yo muchas veces no he hecho la cuenta. A final de mes, no he hecho la cuenta porque no puedo multiplicar 8 por el precio ahora. No porque si no, no me sale. No me sale, te vuelvo a decir lo mismo, que hay vehículos que estamos a lo mejor un día entero mirando un día o dos días y luego haciendo pruebas y luego saliendo a la carretera. Porque los vehículos hoy día, cuando sales, se encienden la luz, te quedas sin potencia, se para o te da tirones y puede ser por infinidad de causas. ¿Entiendes? Bueno, en cualquier caso, cuando se enciende una luz, lo que hay que hacer es inmediatamente al taller. Hay veces que se enciende la luz y te da un código de avería que te avisas que tiene un componente mal, que no va correctamente. Hay veces que lo debes de hacer lo antes posible y hay veces que no tiene mucha importancia. Pero, claro, hay gente que se asusta porque a algunos se les ha encendido la luz y ha originado una avería. Ahora mismo acaba de salir un coche que se le enciende la luz y es el filtro partícula. Lo hemos mirado y está obstruido. Entonces, está mal el filtro partículas, pero a lo mejor eso lo ha originado otra avería. Entonces, cuanto antes se mire, por lo menos saber por dónde está la avería. Y ya se repara o se le da tiempo o dice, puede andar con él o no puede andar o... Pero vamos, hay que mirarlo. En Desguazescano compramos toda clase de vehículos en cualquier estado. Tramitamos al instante la baja de coches, motos, camiones y cualquier tipo de maquinaria de manera gratuita. Visita nuestra web donde encontrarás vehículos de ocasión y todo tipo de recambios. Desguazescano. 40 años a tu servicio. En España muere mucha gente atropellada cada año. Mucha más de lo que queremos. Unos al salir del coche por una avería, otros caminando por el arcen, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que la víctima es tu padre, tu novia, tu hijo o alguien famoso y... No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.